Pero hoy, hoy tenemos algo realmente apasionante. ¡Chiva recibe a la América! Amigos de la autopsia, qué placer saludarles. Gracias. Somos ya millones y millones en esta gran comunidad de las redes sociales de André Maín. Gracias de verdad. Se están jugando las semifinales en el fútbol mexicano. Semifinales. Por lo visto ayer en Monterrey, los guerrallados tienen la mesa servida en su cancha el sábado para meterse a la gran final. Falló Nahuel, raro, en el gol de Monterrey, que sí pasó completamente la pelota, sí entró. Y falló un poquito Andrada en el gol de Córdoba. O sea, Bacian Córdoba que ha sido el mejor jugador de Tigres en esta fase final. Pero hoy, hoy tenemos algo realmente apasionante. ¡Chiva recibe a la América! Y es que hoy, más de 40 millones de aficionados están con las Chivas. Están con el Deportivo Guadalajara. Si Chivas quiere hacer algo en esta semifinal y dar la gran sorpresa, porque Guadalajara no es favorito, el favorito es América, tiene que hacer dos partidos perfectos, sin ningún error. Y mi pregunta es, ¿está capacitado Chivas para no cometer ningún error? Lo dudo. Espero que el Guadalajara continúe con esta buena racha. El equipo femenil, brillante y potencia, va contra Pachuca en Liguilla. El Tapatío, filial de Chivas, en Liga de Expansión, está en la final y ganó la ida de visitante. Y hoy por la noche, el Clásico Nacional. A la América le llevaron serenata. Me sorprende la cantidad de americanistas que hay en Guadalajara. Pero sí pienso que va a haber mayoría rojiblanca hoy en el Akron. Ya lo dijo Paunovic. Son un equipo muy diferente el del día de hoy, al que perdió con América en temporada regular. Ojalá y así sea. Ojalá que Chivas esté concentrado. Y ojalá que Chivas no resienta tanto la ausencia de un centro delantero, porque no tiene, no tiene en este momento ninguno. Van a esperar a JJ Macías. Y se habla por ahí de que van a tener de regreso a Alan Pulido para cubrir esa ausencia del centro delantero. Si Chivas quiere hacer algo, tiene que hacer un partido perfecto. No equivocarse en nada. Y el América, el América saldrá con todo, con sus debilidades defensivas, pero con una fortaleza muy importante del medio campo para hacia el frente. Va a ser bueno el partido. Monterrey, cerca de la final. ¿Quién le acompañará? ¿El América o las Chivas? Hoy el primer capítulo, y yo los espero para comentarlo en la última palabra. Así pues, estamos a punto de conocer a los finalistas del torneo. Hoy acaban los partidos de ida, sábado y domingo los partidos de vuelta. Yo los espero, como siempre, en la última palabra. Amigos de la autopsia, soy André Marín. Fuerte abrazo y platicamos mañana.